La leyenda dice que el creador de este reloj hizo un trabajo tan perfecto que quienes lo contrataron se aseguraron de que no hubiese forma de repetirlo para que fuera único en el mundo. Hola a todos, espero que estén súper bien, mi nombre es Andreina y hoy como cada semana te traigo otra crónica fabulosa en la historia es esta. El reloj astronómico de Praga fue creado en 1410 y cuenta una leyenda que su inventor fue el maestro relojero Jean Rousseau, mejor conocido como Janos. Este relojero había sido contratado por las autoridades de Praga a finales del siglo XV para construir un reloj que superara a cualquier reloj nunca antes visto. Así que este dedicado relojero creó un reloj compuesto de un cuadrante astronómico que tiene forma de un astrolabio. Un astrolabio era un antiguo instrumento astronómico que permite determinar la posición y altura de las estrellas sobre el cielo y en él se pueden ver con facilidad en el interior del círculo negro los signos del zodíaco que fueron muy importantes en la Praga del siglo XV. Además de los íconos que representan el sol y la luna, este reloj también refleja la aurora y el amanecer a la izquierda y el ocaso y el crepúsculo a su derecha. Los números dorados del círculo azul representan las horas del día. Está compuesto de unas figuras en movimiento. Estas figuras que rodean el reloj son cuatro alegorías que representan la vanidad. Un hombre sostiene un espejo. La avaricia, un comerciante con su bolsa de dinero. La muerte, un esqueleto con un reloj de arena. Y la lujuria, un príncipe turco tocando la mandolina. A las horas en punto se ponen a danzar. Es entonces cuando el vanidoso se mira en el espejo. El avariento mueve su bolsa. El esqueleto agita el reloj que marca el tiempo. Y el lujurioso mueve la cabeza. Todo esto acompañado de cuando las ventanas que dejan ver el paseo de los apóstoles se abren y cuyas figuras desfilan lentamente. Por la ventana izquierda aparece San Pablo con una espada y un libro seguido de Santo Tomás, San Judas Tadeo, San Simón, San Bartolomé y San Bernabé. Y por la ventana derecha aparece San Pedro con las llaves del cielo, seguido de San Mateo, San Juan, San Andrés, Santiago. Y entonces cuando las ventanas se cierran y se escucha el sonido de un gallo para acabar la representación escénica con un sonido de campanas. Así mismo en este mismo reloj está el calendario de Joseph Mannes que representan los meses del año y cuatro figuras que corresponden a las de un filósofo, un ángel, un astrónomo y un cronista. Se hizo tan famoso con su obra que le llevaron ofertas a Janus para replicar dicho reloj. Al parecer la más concreta era de un aristócrata alemán. Cuando esta oferta llegó a los oídos de los gobernadores de Praga, se reunieron con el relojero para saber si él era capaz de replicar el reloj de Praga. Entonces Janus, creyendo que le estaban ofreciendo un nuevo trabajo en la ciudad, dijo que sí, que sí que era capaz de replicarlo. Sin embargo, esta no era una oferta, era una prueba, ya que los gobernantes de Praga estaban temerosos de que el reloj que había hecho tan famoso a Praga tuviera competencia. Así que decidieron segar a Janus, quemándole los ojos con hierros incandescentes al rojo vivo y de esta manera no podría repetir la obra. Cuenta la leyenda que la tristeza del relojero era tal por no poder volver a ver su obra maestra que le pidió a su ayudante Jakub Chek que le acompañara para tocar el reloj por última vez. Pero al estar ahí, Janus metió sus brazos en el mecanismo para destrozarlo y que murió desangrado allí mismo. Esta famosa leyenda cuenta que Janus antes de morir maldijo el reloj y que cada vez que éste se detiene, algo malo ocurre en la ciudad de Praga. Y es que fue precisamente al final de la Segunda Guerra Mundial cuando el reloj astronómico de Praga se detuvo coincidiendo con un ataque de las tropas nazis. Y también en el año 2002 dejó de funcionar cuando una grave inundación llegó a la ciudad. Sin embargo, también se dice que el verdadero autor del reloj se descubrió en el año 1961 en un antiguo documento que describe la esfera astronómica con exactitud y que fue hecha por Mículas de Cadán en 1410. Y que éste probablemente cooperó con Jan Sindel, el astrónomo y profesor de la Universidad de Carlos IV. Lo cierto de todo esto es que el reloj astronómico de Praga es uno de los monumentos más característicos de la ciudad. Y sin duda es una auténtica obra de arte. Se dice que es un amuleto que mantiene a salvo la ciudad. Si te gustaba este video, déjamelo saber en los comentarios. Puedes compartir, dejar un like, seguirme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima historia. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete!